Propusimos una garantía 10.000 pesos arriba que la garantía nacional. Todo esto en blanco. Pero tenemos un sindicato kirchnerista que acepta la paritaria nacional, que la firma y que decide en Mendoza, con esta propuesta, no bajarla a las bases y declarar un paro de 72 horas. Las bases, perjudicando principalmente a los más vulnerables, a los que comen en la escuela, a los que van a la escuela como un refugio y a todos nuestros hijos que aprenden en la escuela. Evidentemente tienen un profundo desprecio por la presencialidad, como lo mostraron durante toda la pandemia. Y seguramente acá en Mendoza hoy tienen un mandato político. Un mandato político de crisis. No volvamos al 2015 y atrás de eso. No volvamos a que los días de clase daban lo mismo. Soy docente de escuela, 22 años. Durante mucho tiempo en Mendoza y en la Argentina daba lo mismo estar en la escuela que no. Hoy no da lo mismo y principalmente porque los chicos en la escuela están aprendiendo. Y en Mendoza están aprendiendo a leer con metodologías modernas. Pero no solo perdían muchas clases, sino que aparte a fin de año no le pagaban los sueldos a los docentes, porque prometían cosas irrealizables. Estamos viviendo un contexto nacional político y económico de una inestabilidad, de una angustia que no se puede negar en toda la población. Y entendemos a una población que está angustiada. Pero no traigamos con Gustavo Correas el modelo de Varadel de Provincia de Buenos Aires, que desde que asumió su teba dejó 180 días sin clase a los chicos más vulnerables de la Provincia de Buenos Aires. Eso no es Mendoza, eso no es el modelo de Mendoza y no queremos que nos den a eso. ¿Estamos dispuestos al diálogo? Lo hemos demostrado, desde que empezamos lo hemos demostrado. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Tan dispuestos al diálogo que cuando el gremio decidió no bajar las bases, igual lo refrendamos en un decreto para que por lo menos con esta buena propuesta los docentes estén tranquilos que el aumento lo van a tener. Yo cierro y después continúan y puedo responder preguntas, pero les quiero pedir de nuevo a los padres, a los directivos, a los docentes, que sigamos dialogando, que sigamos trabajando. Hemos trabajado en todas las escuelas, hemos hecho el concurso virtual, el primer concurso virtual de la Argentina y más grande de la historia, con más de 20.000 horas titularizadas, sin conflicto, gracias al trabajo de diálogo y de construcción. No le neguemos entonces el derecho a la educación a nuestros chicos. Es el derecho a aprender en una escuela, en un aula y con un docente, que es el lugar donde los chicos tienen que aprender.